¿Qué? ¿Las tripas y las cortas en pedacitos como chonchoni? Sí, pero eso es después cuando esté cocinado. ¿A primero lo cocino? Sí, primero lo cocino es igual que el cabrito. ¿Tú qué dices? ¿Así le dejo la grasa? Porque dicen que le da sabor. Entonces déjasela. ¿Le dejo, no? Entonces déjasela. ¿Qué es lo peor que podría pasar, Milena? Que me digan que está grasoso. Lo peor es que me sentencen. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Podrías prender eso? Por supuesto, por supuesto. Además, a mí me encanta ayudar a prender cosas, la verdad. Abrir y prender cosas. Abrir y prender. Mira, yo le voy a dejar la grasita. Mira, ¿ves? ¡Qué maravilla! ¡Ay, eres un éxito! Mira esto, mira esto, mira esto. A ver. Ahorita nos enseñamos todos. Para que veas, dominio del fuego, ¿no? Porque acá he recibido la capacitación oficial del gran chef de cómo controlar un fuego. ¿Cuál ha sido el peor, el peor episodio fueguístico de todas las temporadas? Mónica Torres, segunda temporada. Ah, con la plancha de las hamburguesas. Estaba en esa estación. ¡Ah, se quema! Y ella salvando su comida, ¿sí? ¡Ah, ¿en serio? ¡Qué patriota! ¡Qué patriota! ¡Qué patriota! Sirena Ortiz. Amigo, Pelaez, bien. Oye, ¿qué te contó tu mamá de qué tal lo había pasado aquí? ¿Se divirtió? No, la pasó increíble. Lo pasó muy bien. Solo un poco con la confusión de si yo era Raisa o Sirena. Eso es verdad, oye. Sí, pues amigo, Pelaez, desde que vino mi mamá yo estoy confusa también. Si tú te llamases Raisa, ¿te sentirías Raisa? Sí. Pero te sientes Sirena. Pero no se sabe si eres Raisa o Sirena. Yo soy Sirena. Entonces, ¿tú cómo te sientes? ¿Sirena o Raisa? Sirena. Yo soy Sirena. No sé, sí. No te confundas. Sirena. Sirena. Toda la vida. ¿Por qué el labio es tan injusto? ¿Por qué? ¿Por qué? Está haciendo llorar la cebolla, señora. ¿Ya estarán las tripas? Sí. Luego le puedes dar un doradito. Guarda ese caldito. Ese caldito no lo botes porque te puede servir de mojamiento para cuando tienes que hacer tu guisito. Quiero saber si ya está la tripa. Debe entrar esto con facilidad. A ver. Vamos a coger una. Para sacarle reserva. Le falta ligeramente, mire. ¿Por qué tiene que dar un minuto? Cuando tú metas esto y ya no hagas nada de esfuerzo, si no entra facilito, ves que tengo que... Sí. Ya debería darle. Dale unos tres minutitos más. Mientras Armando Machuca pela cuidadosamente su ajo, yo les cuento que quedan exactamente... ¡40 minutos, señores! ¡40 minutos! Vamos, Armando. Date prisa y sácale el impuesto a tu ajo. Ya está. ¿Cómo vas, Armando? Ay, me preocupa que mi olla está cerrado. ¿Qué se está quemando? Algo huele de quemado. No, no soy yo. ¿Y por qué tiene que ser mi estación la quemada? A esto le falta. Le faltan unos tres minutos. Mice, el ajo cuando lo haga el aderezo lo parto por ahí. Mira lo que hay acá Armando. Ten cuidado. ¿Qué vas a hacer con esto? Me da curiosidad. Eso es para... Lo vas a usar como grasita para el aderezo. Para la grasita del cabrito. Eso no lo he visto en nadie, así que para ti te va a ir bien. ¿El lado cómo es cuadradito? Sí, todo es cuadradito. ¿Cómo sé si la tripa ya está? Un mondadientes. Cuando el mondadientes entra perfecto en la tripa es que ya está. Estoy callado en este momento porque estoy bien concentrado. ¿Por qué? Porque la verdad le tengo pánico y terror a la olla de presión. Este plato tiene un poco de todos mis temores. El aderezo, la olla de presión. ¡Milén! ¿Con qué ha rayado el zapallo? Con rayador, pues. Estoy llorando. Estoy llorando en mi habitación. Mientras Sirena Ortiz pela cuidadosamente sus papas, yo les cuento que quedan exactamente... Sí, 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 sí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡30 minutos! Vamos, Sirena, así se puede. Y no te cortes, vamos. ¿Cómo nos van a decir que hay que rayar el zapallo de los ches? ¿Cómo es el bicep? Esto de acá, del gran chef. ¿Cómo vas, Milén? Arroz listo. ¿Arroz listo? El cabrito en marcha. En marcha. Aderecito en marcha. Ok. ¿Está bien esto? Estoy rayando el... ¿Y todo lo demás que hay que picar? Es al toque, es una gorita. ¿Ah, sí? Sí. Es al toque, dice. Pero es que ya lo ya empecé con más tarde. O sea, esta receta que hacían a seis manos en la antigua lima, esto es al toque. Que a mí me mantiene en esta competencia solo la fe, amigos, porque nunca he probado la carbonada. Las tripitas. Aquí están. ¿Y el cabrito? Ahí está. ¿Y todo lo que hay que picar? Ya está picado. Esta mujer se ha vuelto un cohete, es una máquina de picar. ¿Tus tripitas ya están? Ya las he acochado, yo no las he cortado, ya me pague la olla. El cordero, el cabrito, el cabrito, ¿llegarás? Tengo que llegar. Esto tiene que deshacerse en la cocción. Yo estoy haciendo la derecha, mi cabrito ya está, todo está picado, solamente es cuestión de... Y las tripas, aquí están. Acá está, mi amor. Y el arroz. El arroz está ahí, mira, ya he hecho también. Ay, Dios mío, esta mujer es un androide de la cocina. Es un montón, es un montón, no sé si voy a llegar. ¡Enfermera! ¿Cuál crees que va a ser el diferencial de tu carbonada? La sazón, pues, amigo. La sazón, ¿por qué la sazón? Porque mi sazón está cada vez mejorándome. Ah, bien, 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 esa es la idea. Ya está bien. Milen Vázquez, ¿cuál va a ser el diferencial de tu carbonada? Que a mí se me va a quemar y el resto no. Muy bien, muy bien, bueno, es un diferencial. Querido Armando, ¿cuál va a ser el mayor diferencial de tu carbonada? ¡El carbón! Pero no, Armando, no hay carbón en esta cocina. Pero no es carbonada. Mariela, ¿cuál va a ser el diferencial de tu carbonada? El sabor. El sabor. Norteña. El sabor norteña. La receta de la mamá de Pelá siempre me sale bien el arroz. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos, ¿ustedes qué creen? ¿Lo lograrán? ¿Qué chancas, ah? Mi esperanza. Machuquita. ¿Qué? Por favor, ártame. No, no. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Y cuánto? De nabo, ¿ah? Todo el nabo. No. ¿No es todo el nabo? No sé. Sí, dice aquí en la receta, un nabo. No, falta la zanahoria y el tomate. Falta, ¿cuántas cosas más hay por cortar, Dios mío? Me falta el tomate. Y el choclo falta también. Ay, Dios. Armando, ¿tú sabías? Cuidado, Armando. Perdón, tienes razón. Dios mío. No te vi. Bueno, Armando, ¿sabías que esta receta se encuentra en el libro del jurado Macías? ¿Tú sabías que el jurado Macías ha escrito un libro? Yo puse la misma cara de sorpresa. Efectivamente, él ha escrito un libro que se llama Vitute, que tiene un montón de recetas, historias de recetas. Bueno, la verdad no sé si lo compraría. Quizás si me lo regalan. No sé si a él le importará mucho que lo compres o no. Pero te cuento algo. ¿Cómo no le va a importar? Algo que sí le va a importar. Y es que esta receta sale en su libro de recetas. ¿Sale en su libro de recetas? Sale en el Vitute famoso. Parece que el jurado Macías conoce muy bien esta receta. La conoce casi tanto como el osobuco con el que nos sorprendió cuando le tocó preparar osobuco. Podría hacerlo dormido, si él quisiera. Hablando de ese tema, ya, acá entre nos. ¿Qué? Esto no va a salir. No, no va a salir. ¿Quién es tu jurado favorito y por qué? ¿Quién es tu jurado favorito y por qué? Sí, cuido que te cortes, Armando. Eso está muy cerca de tu dedo. Yo creo que mi jurado favorito... No, no podría haber un jurado favorito. La verdad, los tres tienen algo. Sí. Sí. Y mira, cuando la miss viene y uno está hasta las patas y necesita una palabra de motivación, ella viene y te dice, sigue, hijito, sigue estudiando que no vas a llegar a la quinta nota. Muy bien. Entonces, sí, cuando ya como viene. Cuando ya como viene, es preciso. Es preciso. Esto le falta aquí, acá, ya es un cucún, cucúquín, cucúquín. Y hasta el peor cocinador del universo lo hace. Lo hace. Y cuando estás confiado y piensas que todo te salió a la perfección, viene un jurado Macías y te dice, es una porquería lo que estás haciendo. Una porquería. Y eso, como el gato Félix, sale desde el fondo y cocina bien, solo para darle la contra. Muy bien, muy bien. Esa es la idea y esa es la actitud. ¿Y cómo es el conductor Peláez? Ah, el conductor Peláez. Es un conductor de ensueño. El conductor Peláez sabe motivar, sabe... Es una actitud deportiva de la vida. Sabe vestir, además. Es sabe vestir, ¿no? Es una gaceta. Es una gaceta. Y todo esto lo hace con una correcta entonación y con el correcto uso de la palabra. Perfecto. Increíble.